¿Qué te hicieron morenita mía? ¿Qué te noto los ojos nublados? Ay, ¿qué te hicieron morenita mía? ¿Qué te noto los ojos nublados? Desde lejos cualquiera te note esa melancolía No lo niegues que antes de llegar ya te estabas llorando Desde lejos cualquiera te note esa melancolía No lo niegues que antes de llegar ya te estabas llorando ¿Será que te dijeron que no te quería? ¿Será que te dijeron que estabas tomando? ¿Será que vino alguno y tenía una mentira? ¿Por qué ninguno cree que yo también te amo? Lo que sí te aseguro es que si bebo tanto es porque no te pasa esa melancolía No llores tanto, no llores tanto, no llores tanto morena mía ¿Por qué no te consuelo el eco de mi canto? Que yo en vez de tristeza te traigo alegría No llores tanto, no llores tanto, no llores tanto morena mía ¡Ay! ¡Ay, yo ve! ¡Ay, yo ve! Y este es el padre que javaquea Camilo Iles y Alteno Návez ¡Ay, yo ve! ¿Qué te pasa que te noto ausente? Porque el pensamiento es lejanía Tú no tienes por qué estar llorando, levanta la frente Que la gente muchas veces miente, morenita mía Tú no tienes por qué estar llorando, levanta la frente Que la gente muchas veces miente, morenita mía Si me quieres bastante debes convencerte De la persona amada no se desconfía Si yo te di mi amor y es tuyo para siempre Por la de este mundo yo te olvidaría Lo único que te pido es que tengas presente Que conozco la gente de la tierra mía No llores tanto, no llores tanto, no llores tanto morena mía Porque no te consuelo el eco de mi canto Que yo en vez de tristeza te traigo alegría No llores tanto, no llores tanto, no llores tanto morena mía Dicen todos los randitos mía Música ¡Gracias!